El comandante Fidel Castro lee las conclusiones que resolverán el abastecimiento pleno de carne de aves antes de fines de año para la capital y en febrero del año entrante en todos los mercados nacionales. A partir de enero del 62, el abastecimiento de vianda superará todas las necesidades del mercado. En junio del propio año, la producción de pesca alcanzará las necesidades del consumo y en enero del 63 se dará solución definitiva al problema de las grasas. No es una promesa, es un compromiso del gobierno revolucionario con la patria en la seguridad de cumplir las metas de la producción trazadas en las fechas señaladas. Se acercan las navidades y como todos los países del mundo, Cuba se prepara para celebrarlas. Este año con más alegría, porque este año miles de cubanos tienen recursos para hacerlo. ¿Y quién dijo que iban a faltar en la mesa cubana los tradicionales turrones españoles? Desde Alicante llegan al puerto de La Habana millón y medio de libras de turrones de diversos tipos que son la mejor respuesta a los infundios contra revolucionarios según los cuales no comeríamos este año los dulces de Navidad. Sí señor, llegaron turrones para endulzarle la vida al pueblo y amargarsele a aquellos que quieren ver destruida la revolución. Las granjas del pueblo proverán todos estos ejemplares. Aunque Fidel había pedido que se preservasen los cerdos para nuestra industria de grasas, las estadísticas y el progreso de las crías han permitido sobrepasar todos los cálculos y ni el típico lechón asado nos faltará. Es en la agricultura donde están nuestras posibilidades inmediatas. Es en la agricultura donde los frutos se van a ver más pronto. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne. ¡Qué sorpresa para los imperialistas! Apenas asomó un toro la cabeza por Europa. Empezaron a llover solicitudes porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. ¿Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo? Pues la carne es el oro rojo con el cual se puede... Tiene mercado asegurado. Es otro de los renglones. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar. Pero les voy a decir otra cosa. ¿Saben que ya estamos exportando huevos? ¿Qué les parece? Otra noticia. Así que por la libre y exportando, caballeros, en un año. En un año. Para que ustedes vean cuando se hace un trabajo bien hecho. Bien planificado. Cuando se organizan escuelas, se prepara el personal, se aplica la técnica, se aplica la ciencia. ¿Cuántos huevos están poniendo las gallinas? Las veces eran de 6 millones y las gallinas han roto las veces. Siempre que se combina un genes rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un genes rojo de un animal negro con un genes rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos. Entonces, nace rojo. Decidimos ver qué pasaba con las vacas rojas porque nacían muy bonitas y en un centro cerca de aquí se puso a observar la producción de leche de las negras con las rojas. Y ya observó un fenómeno muy interesante. La diferencia de las rojas y las negras es a favor de las rojas. Entonces, ¿qué parece? Indicaré. Que las condiciones del clima de Cuba el color rojo la hace más adaptadas a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así. Entonces, ya estamos empezando a desarrollar también reuniendo toda la roja y empezando a desarrollar el Gold Sting-Roy. Progresivamente se le puede ir cambiando el color, manteniendo todas las mismas características, traerse un poco perspectivas nuevas que puedan hacer prácticamente innecesario el problema de crear condiciones artificiales de temperatura. Un experimento que en vez de toda la nave está un aire es una pequeña nave donde solo la cabeza tiene el aire acondicionado. Esa instalación le pusieron el nombre de hipotálamo. Creo que está relacionado con el sistema glandular de producción de la leche del ganado y como las glándulas esas que determinan su temperamento lechero están en la cabeza existe la teoría de que bastaría cambiar el clima en la cabeza del animal. concretamente deseamos referirnos a las circunstancias de protesta si protesta circunstancia de cierto descontento cierta confusión y cierto malestar relacionados con el problema de los abastecimientos y en lo fundamental relacionados con algunas medidas concretas como fue la cuestión de la supresión de la cuota de leche en estos meses a la población adulta de la ciudad de La Habana. Algunas personas quedaron aparentemente insatisfechas de la explicación que salió publicada en el periódico y si algunas personas quedaron insatisfechas pues posiblemente las personas de buena fe que quedaron insatisfechas tengan razón. Era una nota breve que explicaba la causa fundamental por la cual se adoptaba esa medida. No incluía todos los factores ni era una explicación de tipo exhaustiva. Además concomitantemente han circulado determinado número de bolas en las últimas semanas por la capital de la República. Concomitantemente decía se regaron bolas de que se iba a racionar el huevo y se formaron bolas delante de los establecimientos donde se penden esos artículos para comprar determinadas cantidades algunas de ellas excesivas. Se regaron rumores de que también el plan el pan iba a ser racionado. y junto con estas cuestiones relativas a los abastecimientos se formó una cola dicen que en el palacio de los matrimonios. Pero desde luego a lo mejor algún oportunista se acogió de la ola para acelerar el matrimonio. pero bueno alguien dijo por ahí está hablando bien quizás fuera uno de los preocupados ese problema de la bola la ola la ola la ola